Con un tiempo de 6 horas y 19 minutos, el extremeño Jesús Bermejo se impuso este sábado en la quinta ultratrail Secretos del Duero celebrada en Aldegávila de la Ribera, victoria que prácticamente compartía con su compañero Javier González al realizar el mismo tiempo y hacer la mayor parte del recorrido ambos en solitario. El tercer puesto sería para el Zamorano Santiago Mezquita. La ultratrail Secretos del Duero era la prueba reina de esta quinta edición con 52 kilómetros y 6.500 metros acumulados de desnivel. Para los corredores de Tornavacas era una carrera preciosa de montaña. Bueno, ¿qué te ha parecido por ser aquí campeón? Bueno, la carrera es muy bonita, una carrera preciosa, carrera de lo que es montaña a montaña, no son de una subida muy larga, pero muy técnica, mucho swing y baja, bueno, espectacular. La carrera me ha encantado. ¿Es la primera vez que venís? No, 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 la segunda. La otra vez, en el 2020, hicimos la de 42, pasa que este año era la distancia más larga, la de, han subido 52. Y, bueno, ahorita juega, hace 3 años cuando vinimos me encantó y este año igual, muy bonita. Es una carrera que es de montaña a montaña. ¿Qué te ha parecido la carrera? Pues la carrera es preciosa. Yo la califico como una carrera de montaña. Es una carrera muy técnica, muy técnica. ¿Dura? Muy dura, pero la tecnicidad de la carrera es la que la hace dura, ¿no? Porque es una carrera que tiene las bajadas muy técnicas, tienes que ir reteniendo constantemente. Entonces es una carrera muy popular, muy popular. Y, bueno, una carrera preciosa, preciosa. Y luego todo lo que es el suero es una carrera preciosa. Enhorabuena, gracias. 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 Gracias.